Cada día me enamoras más Mi locura es cuando estás Siento que me haces vibrar Si no soy un hombre normal Lo que digan los demás Me tiene despreocupado Un beso con sabor a sal Es algo muy natural Me libera el ser humano ¿Y qué dices si esta noche vemos las estrellas? Y en una de esas te hago mía Y conmigo te quedas Te comparto un sueño ideal Como en la vida real Más allá de lo que piensas Quiero conocerte además También quiero averiguar Que hay detrás de tu belleza Que cada noche sea fugaz Y que para terminar Yo te prepare la cena Dime qué piensas Si estás convencí Y dame tus días Tus sueños Tu vida Y contigo comparto todo lo que quieras Mi amor Virla García Con perfume y ropa casual Y una canción que te hará reírse así Tú lo quieres Yo no me he vuelto a enamorar Pero contigo ni hablar Mi corazón se estremece Y siempre te voy a cuidar No tengo mucho que dar Pero tú dime qué quieres Miro tus ojos Y hasta sé que pierda los reflejos Con tu figura Siento despegar los pies del suelo Te comparto un sueño ideal Como en la vida real Más allá de lo que piensas Más allá de lo que piensas Más allá de lo que piensas Gracias por ver el video.